...tengo a la doctora Parico acá con la que permanentemente trabajábamos y es una verdad, uno tiene que tratar de dar rápidamente la prueba y se tienta y agarra al objeto lo mismo que un cabello, una mancha que hay ahí, la toca recuerdo un homicidio en un kiosco que se insistía en acusar a la persona que estaba ahí que fue el primero que agarraron en el momento con que era él, acá está la sangre, acá está la sangre y después resulta que levantamos las muestras y era la gelatina de los ojitos que vendía la del kiosco entonces, cuidado de ahora en más, cómo se recogen las cosas de la escena de hecho está dispuesto a cibercódigo, por más que nos guste o no tenemos que ir tratando de que eso se estable y que ustedes, celular que se incauta llamo al fiscal si lo puedo abrir o pedirle porque así tiene contraseña que la persona que la tenemos como indagada nos destrabe para dar la contraseña todo con noticia fiscal vuelvo a reiterar esto que se armó de los protocolos que vino por iniciativa incluso del Ministerio del Interior es a los efectos de preservar incluso la responsabilidad administrativa de ustedes y de los fiscales ¿por qué? porque si se cumplió estrictamente con lo que indica el protocolo ustedes tienen salvada la mitad de su responsabilidad el resto es de lo que actuaron como policía en sí pero la parte, eso nos va a ayudar y mucho ahí le pusimos el slide que establece la responsabilidad de las grandes acciones el rescate sobre quienes están o hayan estado en contacto con los elementos probatorios y la evidencia física regoletada cada uno de los operadores que tuvieron contacto son responsables por esa situación ahí nosotros hablamos de indicios de evidencias simplemente para ¿por qué hacemos la diferencia? evidencia es algo de aquello que nosotros creemos que sabemos su naturaleza que sabemos de qué se trata ahí por ejemplo tenemos un arma yo creo que es un arma, que es un proyectil, que es un cartucho el indicio es todo aquello al cual yo debo someterlo a un análisis para saber su naturaleza caso como decía la doctora la sangre la sangre o saliva o un rastro natural es algo de necesitar un producto para saber su naturaleza simplemente para que tengan porque nosotros hablamos de evidencia y porque hablamos de indicios en este caso de las actuaciones inmediatas nosotros deseamos APT asegurar, proteger y preservar la escena del hecho las primeras tres reglas básicas que tienen que hacer no meterse en la escena del hecho porque nos ha pasado y ustedes capaz que con experiencia profesional también lo han visto de que dejamos huellas que después confunden porque muchas veces en los homicidios tenemos el caso de la vecina Orilla con el fiscal Risma en la que se pisoteó, se tocó, sacó todo lo que no se debe hacer se hizo ahí y ahí tenemos lo que dijo también José después la escena del hecho con el tiempo que se volvió a la misma hora con otro fiscal es lo que está develando todo lo malo que estuvo hecho a nivel policial entonces lo primero es asegurar la escena es difícil en el interior yo que he estado mucho en zonas de campaña acá en la Huatán en las que no hay muchos policías en la comunidad policial pero lo primero que se tiene que hacer de cualquier medio siempre hay un curioso que se entere y llega a la escena bueno, lo utilizamos el policía no se mueve de ahí nada de dejar al curioso esperando la escena para ir en la moto o en el caballo a buscar a la otra policía nadie se mueve de ahí si se queda, quedará ahí y buscará la manera de tratar de comunicar para que se haga la presencia inmediata del fiscal y de la policía técnica el segundo punto es evitar que los testigos se alejen del lugar manteniéndolos incomunicados dentro de lo posible los testigos no se pueden ir porque dentro de los testigos puede estar el principal sospechoso entonces ahora si antes quedaba medio una nebulosa si sí o no ahora ya tienen la orden quedan ahí no tocar nada ni permitir que otros lo hagan muchas veces existe la curiosidad y esto no tanto quizás con el policía de Inferio Hernando sino de que el arca que viene después viene con un afán de querer ver de que por la experiencia me salen más años y toca la escena y eso es imposible porque tiene que tener la orden del fiscal si el fiscal una vez puesto conocimiento de cómo viene la escena derecho y en el lugar por ejemplo un caso que tuve que una mujer la mataron y la tiraron de un piso para abajo justo la red de UTE impedía que todos los demás vecinos estuvieran estuvieran luz y colgaban una ventana que la mujer tenía niños chicos y el policía insistía con sacar llamar a la UTE y sacarla ya prácticamente había agarrado un palo ya quería sacar la cuestión eso no no era nada tengan paciencia que venga científica o ustedes mismos con el celular para poder preservar el inicio lo más verídicamente en la escena derecho las actuaciones inmediatas mantenemos una permanente observación de las personas presentes y esto es importante porque la verdad es que la experiencia yo como ya les corté los señales que tengo de fiscal ha pasado y muy comúnmente en los homicidios recientes de narcotraficantes en los que la semióloga nos ha sido de mucha utilidad acá es importante el semiólogo el tema de la observación de las personas presentes porque en materia del narcotráfico es muy común que el líder de la organización que no toca la droga quien es el que organiza es el que ordena la muerte pero el que la ejecuta es alguien de abajo y entonces nosotros ahí en un homicidio es muy importante no saber solamente tener la responsabilidad de quien lo ejecutó sino del autor material o el ideólogo por eso este punto es fundamental yo les reitero bajen el protocolo de algún modo está www.fiscalia.u.uy y en esa página incluso tienen muchas más cosas de la fiscalía de elementos que se están dando que nos pueden ayudar al futuro del código concurrencia personal de un representante del ministerio público a lugar de derecho pidan que vayan a fiscal es por ustedes mismos ¿por qué? porque puede ser ¿se pasa lo rápido? no puede ser que vaya a la prensa hay un artículo del código que le da la contestar como lo dijo también José a sacar toda la prensa que esté en el lugar ¿por qué? porque a veces no tenemos el autor del homicidio y la prensa ya está relevando y nos está relevando la posible hipote si yo he visto los periodistas que ya dan una hipótese sello de la teoría del caso caso más claro que el de la chiquilina de la famosa caja de la cual no me hace típica de Lola ya una vez que ya hicieron todo una teoría y después aparecían 40 posibles autores eso es imposible por favor comunicación inmediata la fiscalía tiene dos fiscalías especializadas en contra de los homicidios primero y segundo turno la de primero está a cargo de uno de los que participó en la redacción del protocolo que es el doctor Juan Gómez con un equipo de tres fiscales más y se va a llenar próximamente el segundo turno en este momento ese fiscal me consta porque lo estoy viendo trabajar constantemente atiende incluso dudas que tengan policías sobre el accionario corroborar el hecho de preservar la serie de cumplimiento del establecido en el presente protocolo y la aplicación de las medidas que disponga el fiscal a cargo de la investigación esto tiene que registrarse yo insisto con el registro ¿por qué? porque como ustedes saben en el nuevo código lo primero que se hace es la formalización que viene a sustituir el pedido de procesamiento del fiscal a juez en este caso lo único que vamos a hacer nosotros es hacer un acopio de todas las evidencias probatorias y de todas las personas que interrogamos que presentamos por ejemplo yo me presentaría en el despacho de la doctora Tarico y le diría siendo en Montevideo señora juez siendo la bola tal se presenta usted la fiscal doctora Mónica Ferreiro para ponerle en conocimiento y solicitar la formalización de los siguientes hechos dos puntos relato el hecho le presento la evidencia probatoria que recogí y agrego la parte científica del relevamiento la parte del foense del informe médico y después le pido la formalización con delito con homicidio con agravantes etcétera y la juez le va a hacer lugar a la formalización así entiende que está correctamente formulada y se le pide de inmediato la medida suponemos que el individuo ya está preso y se le abudó el tema de la cautela y si no se le pedirá en ese momento que continúe detenido por la magnitud del hecho pero ahí yo señalo este punto en este sentido no es que va como antes en el juzgado inmediatamente el policía declara el policía declara es la fiscalía ¿entienden? ¿por qué entonces es importante el registro? porque ustedes el homicidio muy difícilmente el fiscal va a llegar a esas medidas alternativas que tiene el código de hacer un acuerdo ¿por qué? porque lo más probable es que tengamos a la víctima porque en el homicidio la víctima que ahora con este nuevo código puede participar y poner un abogado en el desarrollo del mismo evidentemente que lo va a hacer puede proponer prueba puede estar en desacuerdo con lo que pide el fiscal puede pedirle las pruebas al juez también que él considere oportunas y evidentemente cuando el policía vaya a declarar el juicio no se va a acordar un año después porque ha tenido varios casos si no lleva un registro y más allá de que el fiscal que puede ser que este gome ya se haya jubilado venga otro lo más importante es saber lo que hizo cada uno porque el fiscal se dará para ir a declarar en base ese registro que tienen ustedes y a un repaso del caso que lo informan con la homológica es distinto por lo tanto la costumbre se ha guardado el papelito no solo como guardaba la policía yo guardo esto por la jude ahora ya guardamos porque va mi declaración en el juicio bien el capítulo sigue en adelante en lo que refiere a lo que es la investigación propia de las escenas de hecho habla de las escenas abiertas cómo se debe proceder cómo se debe limitar las zonas cómo deben proceder los equipos propios de trabajo habla de las problemáticas que implica la escena de hecho abierta también habla cómo se debe proceder una escena de hecho cerrada todos los procedimientos técnicos administrativos y metodologías de trabajo desde el punto de vista criminalístico que se deben realizar en cada uno de ellos no vamos a ahondar porque tendríamos que entrar en la clase específicamente de criminalística y para eso tendríamos que tener un buen rato más en realidad es presentado el capítulo sigue adelante con todas aquellas tapas en la investigación como decía la doctora sería bueno que lo pudieran ver para poder este chequear lo que vamos a pasar es a un punto en el capítulo 2 que es muy importante cuando se habla del oficial del caso y lo que tú le decías hoy en una parte del capítulo establece muy claro ahí en la referencia al primer policía está plenamente en rojo cuál es la situación que tiene ese policía al momento que llega aquí es el capítulo en el cual las pautas para la investigación como se preveía y hoy se está trabajando en ese sentido se hablaba mucho del oficial del caso policialmente lo hemos visto que también hemos comentado o hemos hablado en el mismo grupo si todas las unidades policiales podrían tener un oficial del caso dada la situación que muchas veces genera pero puede estar resuelto de una manera que ya se comunicó pero a veces no tenemos todas las unidades de los oficiales para designar un oficial del caso pero por lo pronto lo que trató el protocolo fue escaso el gobierno oficial de escaso acá la redundancia geren en una generalidad cómo puede avanzar en la investigación y el punto de vista administrativo cómo son los pasos que tiene que hacer o cómo debe planificar esa investigación el grupo de investigación practicará reuniones periódicas asignando tareas y formadas de encargar la actuación a cargo de un oficial de caso quien tendrá su cargo de investigación y el fluido intercambio de información con sus superiores y el Ministerio Público y Fiscal pudiendo realizar en forma directa sugerencia para las líneas de acción hoy hablábamos con la doctora Ferrero y lo importante que es esa fluidez en la comunicación más allá de lo que nosotros podamos hablar con nuestro superiores que administrativamente tenemos que dar cuenta esa relación que debe haber en el caso con el fiscal ella mencionaba al doctor Gómez quien nos fue a visitar y obviamente estuvimos conversando y esa fluidez que debe haber en esa información es nada más y nada menos para ir preparando el caso al momento presentado porque una de las cosas que hablábamos con el fiscal decíamos nosotros no vamos a presentar un caso para perder entonces el momento que estamos seguros de que tenemos la información de que se ha hecho una buena planificación y ese contacto fluido que debe haber con el fiscal para llevar adelante el caso e inclusive nos decíamos bueno el que va a ir a declarar va a ser el que más abra el caso el que más preparado está porque desde el momento que salimos al juicio estamos seguros que vamos a ganar o con lo que es empatar pero no podemos pensar que vamos a perder entonces esa situación que figura en el punto 1 de la generalidad es muy bueno que en los casos que los oficiales se les sea asignada una investigación mantengan esa teoría con el fiscal para bajar esas dudas cuando nosotros empezamos a preparar el protocolo dijimos este es un intercambio de aprendizaje entre lo que el policía sabe y entre lo que puede el fiscal desde el punto de vista jurídico y formal enseñarnos y va a llegar un momento que vamos a conformar buenos equipos de trabajo la doctora decía que ayer estuvo toda la tarde con los oficiales del narcótico y estuvieron trabajando y obviamente para presentar determinadas situaciones pero esto es un poco orientaba a los oficiales en el caso a llevar adelante y una cosa que se los digo desde el punto de vista de la experiencia con la doctora hace muchos años que nos conocemos hemos trabajado muchas cosas en la escena de hecho con la doctora Tarico también y vean vean en el fiscal hoy un compañero de trabajo para salir adelante a lograr tener buenos resultados en los procedimientos aprovechemos a preguntarle aquello que nosotros no entendamos desde el punto de vista político pero tenemos el elemento material o desde el punto de vista de la investigación criminal tenemos información preguntémonos acerquémonos pidámosle la reunión planteemos todas las dudas y vamos a ir aprendiendo nosotros porque también hizo material que tenemos desde el punto de vista del procedimiento policial cómo lo vamos a ir encastrando en los movimientos yo recuerdo yo recuerdo un caso que lo tuve con el doctor de los santos en el que un padrastro porque viene el tema del seminario que ustedes tienen lo quiero traer a colación con el homicidio con el homicidio de todos los ámbitos pero en este caso el padrastro se ofrece después de volver a la reunión con la madre en idas y vueltas ahí la señora consigue un trabajo y sale a trabajar establemente tenían dos menores un bebé y un chiquito de dos años y recuerdo que el niño la madre regresa a eso de las 18 horas y no estaba y él le dice mira yo el niño lo estaba cuidando se cayó de la cama y lo tuve que llevar a la de emergencia lo llevó según él rápidamente según después pudo saber la policía que una vecina lo vio primero intentó dejarlo en la vereda tirado después lo corrió otro poco para una plaza lo fue como dejando en diferentes tandas que ahí demuestra la intención clara de matarlo evidentemente pero él lo pintó de tal manera que transformó toda la escena del hecho de forma tan de simular que había sido un accidente colocó una televisión bien cerca de la cama que armó el tema de que estaba mirando una película de jueguitos que él vive que lloró que no sé qué el asunto es que se inicia con otro fiscal y se le imputa a la persona como un homicidio culposo cuando yo tomo el caso estaba en la etapa de prueba con el viejo código que sería el famoso artículo 165 y le digo al doctor dos santos y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando mira le pedí una entrevista fui como nos conocemos de años ya como un tuteo que es un poco la confianza que a futuro seguramente todos van a tener con el fiscal le digo yo estuve mirando detenidamente la escena del hecho y hay algo que se pasó acá cuando tú fuiste a esa escena que la relevaste con el fiscal había una mancha de sangre debajo de la cama yo te voy a pedir la reconstrucción en la prueba y te voy a pedir que le pidas a policía científica que haga un cotejo de ADN de esa mancha que está preservada guardada de científica con el diputado efectivamente lo pido y él que iba negando el ADN nos dio que la mancha de sangre era ADN si fue un accidente mal podía ser que hubiera una mancha de sangre y el niño tenía lesión y que él trató de justificar en esa caída y este punto es muy importante porque vean que él empezó con un homicidio culposo lo importante fue que el juez ante los diferentes pedidos de libertad que efectuó la defensa ni el juez ni la fiscalía lo liberaron lo que posibilitó revertir el caso pero por la escena del hecho y después y se identificó un homicidio especialmente agravado está confirmado incluso por el tribunal son de esos requisitos que incluso lo compartíamos porque cuando fuimos a la recontrucción fue el mismo policía de científica que había hecho el relevamiento primario y me dice doctora mejor Mónica como ya me conoce por Mónica me dice Mónica yo siempre insistí hijo yo siempre insistí en que ¿por qué no se hacía el cotejo del ADN? y bueno porque quizás ahí quedó perdido como una prueba más o no se vio completamente la carpeta lo cierto es que se pudo revertir el caso la madre vino totalmente agradecida quería mandar una carta al Ministerio del Interior a la Suprema Corte a mí me dijo que usted me basta porque usted duerma tranquila que eso es lo más importante yo soy mamá y en una circunstancia de esta lo más importante es estar lo traigo como colación de la importancia que tiene que ver ese intercambio policía y fiscal porque quizás yo pensaba para mí si hubiera habido una buena comunicación con el fiscal él dijo yo sé que por ejemplo este policía conmigo constantemente como decía Julia hoy que estaba conmigo no teníamos contacto telefónico y a veces el teléfono allana miles de meses y uno puede darle un giro y cubrir con toda la necesidad que tiene el caso bien la doctora trajo a colación algo que es importante las etapas posteriores dentro del proceso la reconstrucción forma una parte fundamental a partir de la escena del hecho puede pasar dos años o tres años dependiendo de cuando se realice la reconstrucción pero lo que tiene la reconstrucción es verificar a través de los dichos de la persona que puede estar imputada o no procesada para verificar si realmente lo que estuvo en la escena del hecho los elementos materiales es compatible con la versión que está dando la persona fíjense el tiempo que puede llegar a pasar y tenemos que volver al principio a la escena del hecho para ver si lo que está diciendo esa persona concuerda o no con la situación o cómo quedaron esos elementos en esa escena del hecho y a partir de ahí obviamente el juez que le toque actuar va a verificar si le están diciendo la verdad y lleno dos años para atrás también un poco contando con una experiencia que nos ha pasado y más con la temática que estamos tratando hoy me tomó un caso hace por allá por el año 2002 aproximadamente donde también a través de la sangre se logró establecer si bien ya se sabía pero materialmente con el hecho que sucedió en la sesión en el año 17 yo era el jefe del turno del departamento de presión policial era oficial principal en aquel momento y me acuerdo que relevo a la guardia a las 6 de la mañana y tenía una escena donde tenía cuatro personas fallecidas entre ellas tres niños hermanos la madre y que habían sido ultimados con un arma impropia con un marrón esa era la primera información que teníamos o formamos en equipos y nos constituimos en el lugar y realmente la escena era anteca porque no solamente como estaban dispersos los cuerpos sino los niños en la forma que habían sido ultimados con un arma que le había causado tremendas lesiones en el cráneo y que a su vez con la sangre de ellos le habían pintado palabras obscenas en los dormitorios y una gran responsabilidad encarar una investigación de ese tipo supuestamente era el padre no estábamos seguros pero se pensaba que era el padre y se hubo que tratar de hacer el hecho de tal manera por lo que significaba la situación el padre fue detenido en la noche eso fue en la mañana y fue detenido a las 11 de la noche en un horno de COPSA que iba hacia las piedras en posición tradicional 17 y una de las cosas que nosotros queríamos ver es el intercambio que hay de lo que yo dejo o lo que me llevo de la cena de un hecho ya sabíamos que había sangre que había con su dedo escrito para las obscenas y dijimos una soldado tiene que tener sangre porque eso salpica ¿verdad? hay proyección bueno y en la ropa y en las manos de él logramos obtener por eso es muy importante esa situación en cuanto a que una gotita de sangre un cabello una saliva o algo minúsculo tal vez sea el elemento esencial para tal vez llevar adelante todo un proceso y no dejar impune un caso como este entonces lo que tratamos de ver acá y de transmitir es ese relacionamiento el cuidado que tiene lo que podemos dejar lo que nos podemos llevar todo lo que significa la investigación el valor que tiene entonces compartimos con la fiscal porque a veces una cosa minúscula termina siendo el elemento fundamental bueno siguiendo con ese punto en lo que es la investigación elaborar un programa de investigación o plan de acción en el que se establezca con claridad y certeza de la línea de investigación que se debe aplicar en todo el proceso hasta que realmente sea ordenado la mayoría de todos ustedes que han actuado en la investigación como pueden estar robando tienen planificadas las líneas de acciones que deben llevar pero como decía la doctora todo eso debe quedar en una carpeta debe estar guardado a los efectos de que se lleven los registros reales de como es ese proceso el oficial del caso debe tenerlo sentenciar la investigación y obviamente generar esas carpetas que son necesarias para llevar a la investigación de forma ordenada como decíamos hoy y quiere ser ordenado porque el fiscal y el policía deben presentar de forma ordenada ese procedimiento a los efectos de que ya que lo veo los criterios de contradicción en especial que las partes puedan contradecir y esa interacción que debe haber esa rapidez que debe haber entonces tenemos que tener muy en cuenta esa situación esos tres criterios que nosotros mencionábamos hoy es bueno que lo tengan presente y en especial es criterio de contradicción porque eso hoy en algún lado existe por eso esa calificación que debe haber en la investigación ese fluido contacto con el fiscal y con nuestros superiores esa situación digo voy a encarar el procedimiento voy a hacer un allanamiento pero para qué lo vamos a hacer cuáles a dónde vamos a llegar y cumplir esa situación todos esos procedimientos antes de ejecutarlo y saber que cuando vamos a encarar algo ya lo tenemos planificado y realmente puede dar su punto en este punto ya estamos casi finalizando es importantísimo cuando cambia la teoría del caso nosotros podemos empezar con una teoría del caso y decir es un suicidio y tener toda la prueba direccionada a ir a juntar por ejemplo en el caso que nos ocupa la carta de la víctima de la mujer sorpresa nos hemos llevado por los años otro caso trae una colación cuando era fiscal de Tacuarembó muy sonado quizás hay alguien acá de Tacuarembó y lo recuerda en el cual en un matrimonio la mujer engañaba al esposo el esposo como la mujer trabajaba en el Banco República y tenía un buen sueldo él también porque tenía negocios ganaderos pero decide matarla sigue a la pareja hasta los encuentros una plaza cerca del cementerio de la ciudad y elabora un plan para matarla y que quedara como que ella se había suicidado no tiene mejor idea de hacerle escribir a ella unos recortes como que él estaba armando una digamos como una despedida para los hijos etcétera y él escribe a la mujer ciertas frases que después él fue hilando a favor de él haciéndose un testamento de todo lo que tenía para pasarle a ella intenta matarla pero la pareja también pretende matar al otro y simular que se mataron mutuamente el otro no tiene tanta suerte porque le pega un tío y sale corriendo y se mete en una casa cuando después se logra interrogar que la mujer tampoco estuvo gravísima después de mucho tiempo la realidad fue esa tentativa de misil fue dantesco como él había preparado con la tarjeta etcétera que mirando desde el punto de vista de afuera parecía que en realidad la mujer como tenía cáncer utilizó ese elemento que la mujer tenía cáncer y estaba depresiva había informes psicológicos que podían llevar a esa teoría fue fundamental el accionar policial de la policía de Tacuarembó yo lo destaco porque fue increíble el esfuerzo que hizo para revertir la situación es más fácil yo creo en un ambiente del interior que todos se conocen porque siempre hay un policía que estuvo haciendo la ronda y habló la mujer de la PC con el amante por decirle algo siempre hay algo que trae a colación cuando es un ámbito más cerrado y más pequeño Montevideo ya se diluye más Montevideo yo tuve el caso de la contadora muy famoso en que la intentó matar por miles de veces cuando estuvo internada cuando fue a la casa era de una insistencia después contrató un sicario después disparó con ese sicario que estaba drogado las grabaciones se hicieron en jefatura a tiempo real jugado mi querido y cuarto compartido de José de Inarol y todo el estado yo creo atento al partido no a que las transmisiones de la grabación se estaban haciendo a tiempo real la mujer después al otro día cuando lo vimos con la doctora Gatti me acuerdo que fue la juez que intervino sabíamos que se podría haber evitado si el policía hubiera estado escuchando las escuchas que había determinado la juez para controlar ese caso sin embargo al día siguiente cuando van y se escuchan el sicario se siente clarito cuando le dice ¿a quién tengo que matar? re drogado re drogado porque lo que nos permitió fue el seguimiento de las cámaras que hoy ese es otro punto que ustedes también no lo pudimos detallar bien pero lo tienen en el protocolo es un insumo importantísimo el tema ahora de la vida de vigilancia y estas personas que han sido contratadas para darle muertos a esta señora estaban filmadas en un supermercado porque cuando la persona que los contrató para matar a esta señora le lleva la foto de quien quería que mataran entran a un supermercado porque le dicen a este yo tengo hambre ¿le podés comprar un refuerzo? sí, 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 vení pero apurate decía porque la mujer está por llegar todo en las escuchas van y compran refuerzo se lo dan y está filmado y cuando llega la señora manejaba el tío de la mujer porque ya la habían intentado para tratar tantas veces la mujer tenía miedo la hija iba en la sillita sentada detrás del vehículo y ella la acompañante los sicarios comienzan a dispararle el tío frena le dice a la sobrina que se esconde y corra la mujer sale corriendo llorando y señalaba la niña y el tío se abalanza y protege la niña arriesgándose a movilero fue un caso muy conocido muy terrible esas personas después fueron enjuiciadas mucho tiempo después porque la mujer que participó que era el amante del marido había huido de España y cometió otro tipo de delitos pero cuando se la pudo enjuiciar y ustedes también lo van a recordar ingresa a prisa y se escapa con una cédula falsa de casos tiene de todo o sea que de experiencias y casos incluso de feminicidios que no se te pudo justificar que fueron por la vía del homicidio común tengo y varios y varios con lo cual les vuelvo a reiterar desde mi punto de vista no los queremos oposigar tengan fe en ese protocolo porque fue armado con no en mi caso que fue una constitución nomás a lo largo de la experiencia y de lo que he tenido de lo que me ha tocado tuve el caso de un caso que es otro caso bastante importante en lo que tiene que ver de la prueba porque ahí hubo hasta psíquicos interviniendo de todo con la semióloga tuvimos unos casos bastante importantes también de narcotráfico o sea que de la larga experiencia les puedo asegurar que aportamos y mucho y se discutió incluso con el tema del código este protocolo fue ayornado con el código porque nuestra querida María del Carmen González honor nobleza que fue designada por el ministerio se encargó de ir llevando acta por acta y hacer la confrontación de la norma de la ley orgánica policial con el código y les vuelvo a reiterar yo que fui docente de derecho administrativo que además dos por tres me encarga de hacer sus manos de colegas y sé bastante de administrativo esto es los alma si ustedes cumplen con el protocolo a nivel administrativo que lo que más le importa a la policía que es su sustento que lleva a la casa más de la vocación que tiene por el servicio seguir con esto lo salva porque ustedes habiendo hecho el protocolo el resultado lo evalúan otros pero ustedes sí en otra forma muchísimas gracias por haberme invitado Juli yo siempre vengo encantada a poder colaborar con la policía del cual tengo enorme cariño y con la cual desde mi materia todos los días cada caso por chiquitito que sea como dice José lo elaboramos en la fiscalía aunque ustedes me parezcan el día hasta los eventuales interrogatorios que pueda hacer la defensa yo preparo a mis policías y les digo esta es nuestra debilidad del caso pero ustedes me tienen que decir cuál es la debilidad del caso en un homicidio de una mujer que también una persona el novio mató a la mujer era importante ya que no teníamos el feminicidio poder lograr que el juez le impusiera la gravante de la premeditación porque si no pasaba con un homicidio así lai por la vida con una pena chiquitita de jerarculia que a ella es muy muy profesional en el cual la gravante era importante porque esta persona si no en poquito tiempo quizás iba a tener la tenencia de los hijos y había matado a la madre de sus hijos porque estaba esperando porque mató también a la otra vida que venía en camino de cinco meses porque estaba enojado y le dijo a quien habla ella era mía y no iba a ser de nadie muchísimas gracias bien el protocolo sigue tiene una instancia más pero está enfocada hacia lo que es la parte administrativa policial propiamente dicha que es como decía la doctora es bueno que se lea quedamos agradecidos tratamos de resumir lo más que podíamos el trabajo estamos a las órdenes justo de lado a algunos que hace tiempo porque no lo veíamos así que el tiempo es tirano y me estaban avisando de que nos quedábamos menos minutos menos minutos abrimos una pequeña instancia de consultas o de preguntas si alguno tiene y desde ya estamos a las órdenes en la Dirección Nacional de Policía Científica para consultas o vacunaciones situaciones que puedan darse que podamos dar la respuesta adecuada o por lo menos dar una orientación muchas gracias a todos por este momento bueno realmente somos muy agradecidos por Teo Torra con el Instituto Nacional por esta conferencia por este tiempo no hay pensado y como se ha anunciado tenemos unos 15 minutos andamos moviendo el programa de intercambio o de algún comentario o pregunta en base a lo que hemos escuchado nos queda de ver en base a lo que hemos hecho y lo que hemos hecho y lo que hemos hecho es que bajamos el protocolo de leerlo y nos interesamos bien con él porque como ya os he dicho es parte importante de nuestra práctica ¿Nancy? la producción llega buenos días muchas gracias realmente de mucha utilidad en nuestro caso nosotros trabajamos en sanidad policial y nuestra duda era con respecto a la cadena de custodia que se nos presentan muchas interrogantes cuando se toman las muestras de CEMER sobre todo ¿cómo hacer ese traslado o a quién le corresponde? ¿hasta dónde llega la responsabilidad digamos del hospital? ¿a quién tiene que hacer el aviso para que pase a buscar la muestra y que realmente sea validada después por el juez que es lo que nos preocupa? Gracias Nancy no se siente porque le quiero hacer una pregunta por favor no me quedo muy claro en qué situación ustedes toman las muestras y de dónde o sea cuál es la instancia por la cual ustedes las toman ¿qué es? sobre todo cuando llegan violaciones que llegan trasladadas por un policial y anoche tuvimos una situación de eso y entonces allí cuando la atienden en emergencia guardan cuando le hacen la protilaxi y demás también guardan la ropa y demás y tomar las muestras que no está claro si lo tienen que hacer o no si lo hacen y cómo lo guardan más o menos tenemos idea porque hemos consultado a científica pero ¿quién se preocupa de que eso sea válido después como prueba? Simplemente le iba a consultar porque en realidad los protocolos establecen que sería el médico forense que tendría la potestad para poder actuar de esa manera de acuerdo a lo que está establecido pero más allá de eso sería bueno que hubiera conversado porque si ustedes lo tienen hay que generar algo administrativo sé que ustedes han hecho consultas a la unidad para que en el caso de que usted tenga la muestra y no perderla porque es un fluido biológico que está muy expuesto a contaminación buscar el mecanismo más corto y creo la doctora lo puede ampliar que de todas formas ustedes van a tener que empezar a tener algún contacto con el fiscal que esté de turno con el caso para hablar cómo van a seguir adelante con ese elemento que ustedes tienen con esa evidencia Sí, a mí me consta que también ayer hubo uno porque las compañeras que están especializadas en delitos sexuales están frente por frente a mi despacho el tema es que el fiscal cuando le da digamos la orden a la policía por el sistema informático que tenemos le da la orden de que siga la cadena de custodia dando por entendido que ya se ha replicado a todas las unidades policiales cuál es esa cadena de custodia entendiendo que la unidad policial tiene un protocolo establecido y me vengo a enterar yo misma en el caso de mi materia que a muchos no les ha llegado entonces lo más importante es llamar inmediatamente al fiscal la fiscalía en esa página de www.fiscalia.gov.uy ha desplegado todos los nombres de todos los fiscales y hay una orden directa de recibir los llamados de pronto el fiscal está interrogando porque los box de interrogatorios están en el mismo edificio por lo tanto pueden insistir cuando ven que está el equipo si no logran con el titular pueden con el del equipo que son de un término de tres porque es el único que le puede ordenar al juez que determine que un médico forense vaya ¿entienden? y es importante lo que tú planteas porque en el caso de los enfermeros asesinos que yo le dé también el caso una de las cosas que se dio también es que sacaron muestras de sangre y no siguieron todo el protocolo entonces después se encontró incluso de dos tipos en una de las de las muestras es importantísimo y lo otro que podías plantear dentro del mismo hospital que se genere una una reunión para fijarnos más caras en ese sentido lo más importante es la rotulación y las instancias en lo más rápido en lo más casero lo que yo te dije ¿quién te lo entrega? ¿cómo tú lo recibes? ¿dónde lo guardaste? firma ¿a quién se lo diste? y yo les insisto siempre por lo menos a los míos los que trabajan conmigo que en una oficina con un policía que esté dedicado a la el recibo registro y salida de la evidencia ¿verdad? porque eso es lo que va a poder preservar la famosa cadena de doctor y en el reluto este del feminicidio una cosa importante en los allanamientos hay una norma específica que yo creo que fue planteada a nivel del tema de las organizaciones de protección a la víctima de que en el allanamiento si la persona la mujer cuando dice que el marido le está golpeando puede ser un inminente muerte a raíz de los jóvenes si ella llama desesperada no van a esperar la norma lo prevé a que esté la orden judicial si ella ya está denunciando y en el momento que comunica dice yo les digo que entren que está en riesgo mi vida entran ustedes tienen que hablar con el fiscal a eso la norma está y es una manera de poder empezar a aplicarla porque si no los tiempos son así cortititos la norma la norma la norma la norma la norma Gracias.